¡Suscríbete! 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 Pero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó, ya es tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós, cámbiate un Ferrari por un bingo Cámbiate un Rolex por un Casio, baja acelerado, dale de espacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otro es por donde me ven, aquí me siento en rehén, aquí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, para mente no es como suena Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está pa' ti, pues como tú A ti te queda grande y por eso estoy con una igualita que tú Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está pa' ti, pues como tú Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está pa' ti, pues como tú Tiene nombre de persona buena, y una loba como yo no está pa' ti, pues como tú